Vapeadores y cigarrillos electrónicos en Chile. ¿Sabías que el 66% lo consume para dejar de fumar cigarrillos tradicionales y un 71% se siente preocupado por seguridad en temas de salud, calidad y regulación? Y entre los riesgos más peligrosos está el envenenamiento, efectos cardiovasculares, respiratorios, quemaduras y dependencia o abuso. Y en cuanto a reclamos, se identificaron 171 de los cuales el 60% pertenece a la región metropolitana. Dentro de los reclamos los más frecuentes son los problemas contractuales, alcanzando un 62%. Garantía un 31%, principalmente por no devolución de dinero ni cambio de productos. Seguridad en el consumo con un 2%, donde se reportaron daños y quemaduras. ¿Cómo respondieron las empresas? Un 58% no recibieron respuesta, el 18% fueron rechazadas mientras que el 19% de los reclamos fueron acogidos parcialmente, ofreciendo alternativas de devolución de dinero o cambios de producto. Percepción El 68% utiliza cigarrillos electrónicos o vapeadores a diario como parte de su rutina, y el 83% dicen no haber experimentado problemas con la calidad de los cigarrillos. Motivaciones para el uso Se obtuvieron 313 respuestas, las cuales fueron dejar cigarrillos tradicionales con un 66%, disfrutar el sabor con un 28% y por moda o tendencia solo el 1%. 89% prefieren cigarrillos electrónicos recargables con baterías y líquidos reemplazables, y el 71% muestra preocupación por la seguridad de los cigarrillos electrónicos o vapeadores, sobre aspectos como salud, calidad y regulación. El 52% compra sus cigarrillos en tiendas físicas y en línea, lo que indica una preferencia por la flexibilidad y variedad y variedad en sus opciones de compra, y el 90% está al tanto de las sustancias presentes en los líquidos de vapeo que utilizan. Los precios de los productos de la segunda generación oscilan entre los $8,990 y los $74,990, y en la tercera generación, entre los $22,500 y los $159,900, con un promedio de $35,000 y $57,000 respectivamente. Recomendaciones Edita vapes en el mercado informal Infórmate sobre los posibles riesgos asociados al vapeo Considera opciones para dejar de fumar recomendadas por especialistas Consulta con profesionales de la salud y mantén alejados de niños y mascotas CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor